Aéllate el corazón, no todo está Que la vida tú me estás, todo va Que el cielo es, que la vida será Si, no quiero a ti creer Que hoy me da las ilusiones Que enseguida cerrará y serán así caminos De que yo sí se entregarme Oh, 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 oh Por esta habitación, siempre te tengo Oh, 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 oh Cuando te amas, cuando te amas No te amas, no te amas No te amas, no te amas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!